Somos el Ejército Mexicano, hombres y mujeres, con orgullo y con lealtad. Y si la patria nos va a necesitar, estamos a la orden, mi general. La mujer ha estado presente en el Ejército Mexicano desde la Revolución. En Pero han recurrido a estrategias para participar de manera activa. La inclusión formal de las mujeres a la milicia tomó fuerza a finales de los 90, e inicios del nuevo milenio. Actualmente, ambas instituciones cuentan con 214.157 elementos, de los cuales 13.8% son mujeres, es decir, 28.231, de acuerdo con datos de la Secretaría de Defensa Nacional, actualizados al 28 de febrero. Si bien el porcentaje de mujeres incrementó de 3.5 en 2007 a 13.8 en 2010, son pocas las mujeres que han conseguido altos grados militares. De acuerdo con la coronel de Justicia Militar, Mariana de la Cruz Sánchez, quien es jefa del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, mencionó que actualmente solo hay una general de brigada, tres generales brigadier, 27 mujeres con grado de coronel y 126 son teniente coronel. Mientras que 520 mujeres tienen el grado de mayor, 270 son capitán primero, 274 capitán segundo, 1.345 tenientes y 912 subtenientes. Me había desempeñado durante un año como observador militar de las Naciones Unidas en la misión para el referéndum del Sahara Occidental en el norte de África. Tengo 25 años en el Ejército. No se trata de que si eres hombre o mujer, sino se trata de que si tú tienes la capacidad y haces el esfuerzo y logras obtener ese lugar, te vas. O obtienes, en este caso, el ascenso al grado inmediato. Nosotros tenemos un observatorio para la igualdad entre hombres y mujeres dentro del Ejército y Fuerza Aérea. O sea, no es solamente enfocado a la parte de la mujer, sino que también a los hombres se les da una atención en casos de violencia intrafamiliar. Y tenemos un programa permanente de prevención del acoso y hostigamiento sexual, que es muy importante fomentar esa cultura dentro de los ambientes laborales. Uno de los sueños de Anacar en Gaitán Lugo, desde pequeña, era ingresar al Ejército, pues proviene de una familia de militares. Para ella, portar el uniforme y las insignias es un orgullo. Pues sí es un cambio radical, porque, por ejemplo, mi mamá entró en la escuela de enfermeras antes de que se aceptaran los hombres. Sabemos que eso fue apenas hace dos años. Entonces, ella sí dice, no, pues es que el ambiente entre mujeres y mujeres militares, pues sí es muy diferente allá con los hombres. Sí hay retos, porque como estás con hombres, pues a veces ellos en el ego te retan, te dicen, oye, tú, ¿a poco puedes hacer esto? Y pues claro que puedes. Realmente hemos demostrado que hemos hecho más cosas o hemos aguantado lo mismo que ellos. Yo me siento satisfecha porque, por ejemplo, mi carrera es cirujano dentista. A ver, nosotros montábamos guardias en el Hospital Central Militar. Realmente esto me ha dado todo profesionalmente. Quiero más, hay más oportunidades. Se puede, te digo, el sistema educativo militar te ofrece muchísimas cosas.